¡Suscríbete al canal! Es un programa de promotores de la convivencia para la educación ciudadana y la prevención de la violencia, orientado al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en la localidad histórica y del Caribe Norte de Cartagena de Inés. Siempre ha sido una preocupación para nosotros y vemos con muy buenos ojos que la gobernación de Bolívar haga un aporte importante a esta estrategia de seguridad que venimos trabajando hoteleros, ciudadanos, asociaciones de vecinos, policía metropolitana. Es importante para nuestro barrio saber que tenemos una nueva herramienta para poder estar en comunidad como personas y que podamos sacar todos los temas de nuestro barrio adelante. Esta red se construye a partir del trabajo articulado de la fuerza pública con las comunidades organizadas de la localidad, representadas por las asociaciones de vecinos legalmente constituidas en la zona de influencia, el Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena y la Policía Cívica de Mayores de Cartagena, entre otros. Nosotros, tanto el gremio de taxistas de aquí, del aeropuerto Rafael Núñez y todas las estaciones de taxi que conforman la ciudad de Cartagena y todos los agremiados del Sindicato de Conductores de Taxis, estamos comprometiendo en velar y verificar que la ciudadanía tenga una mejor seguridad. Estas redes incluyen a todas las comunidades de bien, a todos los ciudadanos de bien, como también a las personas jurídicas, empresas de seguridad privada, gremios de transportadores, de taxistas, simultáneamente almacenes de grandes marcas y demás, con el fin de tener una comunicación fluida, permanente y en tiempo real. Agradecido por esos equipos de comunicación que nos han entregado a todo el sector turístico, lo que nos permitirá mantenernos comunicados y siempre creando esa red entre todos los que hacemos parte de este sector tan importante, protegiendo a nuestros turistas y a nuestros locales. Para su funcionamiento y operatividad, el programa dispondrá de 500 equipos de telecomunicaciones avantel, tipo celular, smartphone, con aplicación de seguridad ciudadana para ser utilizados por líderes comunales y autoridades, con comunicación ilimitada entre los miembros de la red. Esta es la central espejo de la red de comunicaciones y apoyo ciudadano al Bolívar Seguro. Acá revisamos la labor que realiza la policía en los diferentes casos que realizan los ciudadanos. Acá un ciudadano nos envía un caso que dice que vehículos mal parqueados en la avenida 3ª, en el barrio Boca Grande. Acá el ciudadano nos envía una imagen y nos damos cuenta en que son unos vehículos que están mal parqueados en medio de la calle. La red contará además con seis camperos 4x4 de cuatro puertas, conducidos y administrados por la gobernación de Bolívar, con el apoyo y acompañamiento de la Policía Cívica de Mayores de Cartagena y de las asociaciones de vecinos de los barrios en donde tendrá influencia el programa. Creemos que las comunidades van a salir fortalecidas en el tema de su seguridad, que es uno de los temas que hoy nos está afectando conjuntamente con el de movilidad. Creemos que esto va a ser muy acertado, que la comunidad va a estar muy comprometida con lo que quiere y desea hacer en el barrio, gracias a este nuevo programa del Bolívar Ganador. Creemos que con estos pasos que se están dando para que los vecinos, para que los habitantes de las comunidades se defiendan y tengan medios de información, medios tecnológicos a su mano para colaborar con las autoridades y con la policía, y de esa manera, logrando nuestra seguridad, vamos adelante y seguramente que esto será en el futuro la solución a los grandes problemas de seguridad de la ciudad y el departamento. Señor Gobernador, usted como siempre, poniéndose firme con el barrio de Crespo. Nuevamente le agradecemos de habernos tenido en cuenta en este importante programa. Bolívar Ganador Bolívar Ganador Somos el Bolívar Ganador Bolívar, tierra querida Somos el Bolívar Ganador Soy de la tierra más linda Somos el Bolívar Ganador Somos el Bolívar Ganador Bolívar Ganador Bolívar Ganador Bolívar Ganador Bolívar Ganador